Estás en Perú, es verdad. Yo también vivo de Lima, pero he venido acá a visitarte, a felicitarte por esta... Porque eres una mujer emprendedora. ¿Qué tienes que ha dejado? Pues un ratito ahí para que te lo apretamos al aire. No tomas chocolate. Es Pacari. Ah, Pacari, claro. Son los que representan a Ecuador ahora. Pues nada, oye, ¿tú siempre muestras la pierna y tú quieres que yo muestre estas cosas? No, 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 Mariela. Mira la Mariela, no, yo soy exhibicionista. A mí me ves aquí, ¿sí ves? ¿Sí me ves? ¡Oye, no! Esto es para todo público, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar después de que estamos haciendo qué cosas? Perdón, perdón, perdón. Amor, qué lindo que nos visites. Te visito porque, ¿sabes qué? Estoy contenta de que tú eres una mujer. ¿De qué? Es que estás... es una fórmula, tú sabes. Yo toco esa tarjeta y aparecen letras. ¡Oh, Dios mío! Sino que cuando tú la agarras, desaparece. ¡Eres como Houdini, eres como Houdini! Como Harry Potter, desaparece. ¡Ah, no, ya más actual! Yo miro la tarjeta y empiezan a armarse así todas las cosas. Cuando la veo a otra persona no ven para que no sepan mis casos. ¡Me encanta tenerte acá! Esto es para tu canal de online, ¿no? Estamos estrenando este viernes, canal de Puñeter en YouTube. Me encanta. En YouTube. Es por eso que te he venido a ver. Yo también estoy en La Onda Online, ¿sabes? Así que estoy también en Marila TV, para que ustedes nos vean también. Así que promocionó... Por eso he venido, porque eres una pionera emprendedora. Sí. Eres emprendedora y pionera de las redes en Ecuador. Sí, bueno, algunos más también, ¿no? Algunos más, por supuesto, pero tú eres parte de esos pioneros. Yo soy parte de esos pioneros, claro. Y quiero que me des esa patadita de la suerte. Me quedan tenerte una patada. Para que en YouTube, este canal, este canal que comienza... Vamos a centrar las primeras... ¡Contato! ¡Contato! No me pate, porque si no, entonces yo te voy a dar una zapatilla. ¡Ya! Te doy una zapatilla. ¡Me pegó en serio! ¡Toma! ¡Me pegó en serio! Te dejo roja esas piernas blancas. He hablado todo el programa de mis piernas blancas que no las soporto. Hace tiempo que no me pegaban así. ¿De verdad? Mariela, has dicho eso con un tono medio extraño. Me acabas de transformar. Fue más o menos como la tarjeta. Como la tarjeta. De verdad que sí. Entonces quiero que por favor nos des un saludo. Ay, me encanta. Le digas al público que nos siga en la red. ¡Por supuesto! Es el futuro. Es el futuro y nosotros estamos en eso. Y me encanta que gente tan querida como Fernando Villarruel. Y Puñetere. Con Puñetere, obviamente. Con todo lo que hemos hecho juntos. Porque a pesar realmente de que nosotros hemos estado en diferentes programas, siempre sentimos ese calor, ese cariño en el camerino, en los pasillos. Y siempre nos queríamos muchísimo. Así que inclusive cuando me decía Chismiela, que para variar, se burlaba de mí. Me encantaba porque era hecho con cariño y yo creo que no se te pasaba la mano. Gracias. Nunca me sentí demasiado ofendida un poco. Pero bueno, gaje del oficio. Y me encanta que estés también en eso. Porque yo creo que es un trabajo de todas las personas. Que pues somos de alguna manera comunicadores, artistas. Y pues talentosos mucho, ¿no? Pues estar también online. Es lo que queremos hablar. Estamos... Ese es el futuro. Y creo que este es el año de las redes sociales. Porque a través de las redes sociales. Dime que sí. A través de la web. ¡Está celada! Nos ven. Nos huele. Nos van a ver. Nos toca. Y nos ven a la hora que quieran. Nos huele. Nos huele. Nos huele. Y nos ven donde sea. Y nos ven donde sea, Mariela. ¿Tú sabes que la gente que tiene las manos frías tiene el corazón caliente? ¿De verdad? Me hierve. Me hierve esto. ¿Qué dice? ¿Cómo dice en inglés? Co-hands warm heart. ¿Cierto, doctor? ¿Usted es gringo? Por supuesto. Productor, préstame mi teléfono, este aparatito. El fierro. Te voy a traer el fierro. Selfie, selfie, selfie. ¿Te gusta el fierro? Un video selfie. Vamos a hacer un video selfie. Ya. Vamos a estar aquí con los doctores. No es lo que la gente dice. Es como nuestro cerebro lo interpreta. A ver, chicos. Ven a poner acá. Un selfie. ¿Qué vamos a hacer? Ven a poner acá. Aquí está. A la una, a las dos y a las tres. Hola, queridos. Miren cómo estamos haciendo un video selfie con la tira. Se te ve todo. Mira. Se te ve todo. Aquí está. Aquí está el doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Te lo presento. El doctor Rodríguez. Venga, doctor. Ahí está. Ahí está. Y el doctor. El doctor Rodríguez. El revista Mariela. Revista Mariela. Revista Mariela. Y el canal Mariela TV. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí me quedo. Ahí quédate, ahí quédate. Solo que no es un propósito. Ahí me quedo. Ahí estamos para que se activen las redes. Mira los sapos de allá. Mira los sapos. Mira los sapos. Mira los sapos. Mira los sapos. Sapo, sapos, sapos, sapos. Aquí, aquí están. Ahí están. Sapo, sapos, 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 sapos. Bueno, hemos venido a visitar a Mariela para que nos dé la suerte en YouTube este viernes. Vamos a estar en redes. Ella es una pionera de las redes sociales con otros compañeros. Qué talentoso hombre. Muchas gracias. El futuro es ese. Este es el año de las redes, Mariela, ¿verdad? Es nuestro año. 2015. Claro que sí. Revolucionamos los canales. Ahora vamos a revolucionarte. ¡Eh! Muchas bendiciones, chicos. Que Dios me los bendiga. Estos años fabulosos para las personas que trabajamos realmente día a día para comer del fruto de lo que Dios nos provee. Gracias, chicos. Qué linda esta mujer. Miren las piernas. ¡Cállate! Están blanquísimas. ¡No me la vean! Te quiero, Mariela. Gracias. Dame un besito en la boca. Esta Mariela es terrible. Le further a What'sLCSI. Cuísima. No me lauuuu. Lleeee. Ya-ya-ya, ya-ya-yass. Ya-ya-ya-ya-ya. Ha-ya-ya-ya-ya... La spot-i-ya-ya-ya. Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Ya-ya-ya Nit обязательно.